El Campo de los Olivos presenta esta estupenda imagen a pocos días de que se pueda inaugurar de cara a ser usado por el gran número de usuarios de la Escuela de Fútbol, el Club Deportivo Cala de Mijas y equipos femeninos y extranjeros que alquilan el campo. Una de las mejores inversiones que se han hecho en este periodo del equipo de gobierno, el campo está quedando realmente espléndido y hay que recordar que es el primero de las cuatro intervenciones previstas, la segunda es el campo de la Laguna y para más adelante está proyectada una remodelación integral del campo anexo de la ciudad de Portillo de la Laguna así como del campo de Osunilla. La empresa VCG ha contado con un fabricante de primer nivel español para adaptar la superficie flexible y porosa sobre la que se instala un tapiz con monofilamentos y arena de sílice y caucho negro para estabilizar la superficie de 7.000 metros cuadrados. También se han instalado ocho nuevos cañones de riego lateral en superficie y porterías plegables adaptadas a las normas de seguridad antivuelco. Se trata de una inversión de 240.000 euros en el campo de los olivos que estará a disposición de los usuarios en unos días. Queda instalar lo que son las porterías plegables que hemos puesto antivuelco para mayor seguridad para los usuarios y aquí los chavales van a disfrutar de un campo de última generación y todos los de nuestra escuela de fútbol municipal, todos los usuarios del club deportivo Calamija, los equipos ingleses que vienen aquí, que alquilan el campo durante la temporada y varios equipos femeninos. Por otra parte, en Las Lagunas se ha retrasado unos días la finalización de los trabajos porque se han encontrado imprevistos a la hora de acometer las obras necesarias para mejorar las infraestructuras de la ciudad deportiva. En esta superficie se ha invertido 300.000 euros en todos los elementos incorporados. Hay que recordar que era una obra mucho más compleja que la que, por ejemplo, se está acabando en el campo de fútbol de la Cala, porque no solamente era la sustitución del césped artificial, era también el soterramiento de líneas de alta tensión para dotar de iluminación al recinto ferial de aquí de Las Lagunas, era también la construcción de un aljibe con agua suficiente para en su momento poder regar ambos campos, la instalación de dos bombas de presión, de dos bombas para el campo anexo y para este, y luego, obviamente, ya la sustitución del césped, la instalación de nuevos sistemas de riego con ocho cañones de riego laterales.